Andan cieros en el parque central de Baní. Parque central, no se va a ver bien, tendremos que venir en otra ocasión que se vea mejor. Ese es el parque central de Baní. Estamos aquí en la ciudad de Baní. Esto es la iglesia, casa de Dios, la hermosa. Parece que es algún templo cristiano, pentecostal, debe ser enorme, grande. Allá vemos la ciudad de Baní, las calles de Baní, diferentes calles. Ahí tenemos un letrero indicando a las diferentes regiones del país que se va desde este punto. Y aquí estamos, congestionado Baní. O sea que la congestión vehicular, las calles ya quedan pequeñas ya a Baní para la cantidad de vehículos que tiene esta ciudad. Cuando yo venía de niño aquí a esta ciudad de Baní, no está vacía con gestión vehicular. No era igual. Ahora se nota llena, llena las calles. Fijaros cómo estamos aquí detenidos. Cómo pasa en San Cristóbal, cómo pasa en la capital. Muy, muy grande la presión vehicular. En cada esquina, en cada intersección, semáforos. Seguimos marchando. Baní ha desarrollado mucho. Baní es una ciudad que, por ejemplo, tiene la sirena. Tiene muchos negocios de los que están en la capital. Y para vivir, por ejemplo, en una ciudad más tranquila, más urbanizada, más organizada, más limpia. Todo el mundo siempre lo ha reconocido, su limpieza. Comparando a nivel de ciudades, yo prefiero a Baní que a San Cristóbal. Vemos el Adobón ahí, que es una de las marcas más, bueno, la marca más destacada de lados de este país. Y estamos marchando para salir de la ciudad de Baní. El paso del ritmo vehicular. Vamos a ver este lado. de la ciudad, esa calle, que está más despejada. No conocemos los nombres y nada. Simplemente estamos mostrando lo que vemos. Estamos pasando por la ciudad y mostramos lo que vemos. un parque vehicular, un parque vehicular muy grande tiene la República Dominicana. porque vemos cómo se congestiona cualquier ciudad, no solamente la capital. Es bueno que vea que estamos en otra ciudad. Hemos estado en otras ciudades y vemos la congestión vehicular igual. la ciudad de Baní. No. 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 faltaron muchas cosas de grabar de esta ciudad pero no todo se puede abarcar en un video ni en un momento esto aquí es una plaza, dice aquí Instituto Regional Materno Infantil ok, ese es como un hospital un centro médico algo así, este es un centro médico aquí, en la ciudad de Baní, un centro médico bien moderno, bien grande, bien espacioso eso es un centro médico hay un parque al lado, a la izquierda tenemos un parque que está cerrado pero no sabemos si tiene acceso al público actualmente pero ese parque que vemos a la izquierda es un sitio bueno, es para hay juegos ahí ese parque ahí que vemos muy interesante el letrero anuncia hacia donde vamos vamos a mostrar en el camino la zona de una zona que es tradicional y cultural ya en la carretera que es toda una cadena de vendedores en el borde de la avenida que venden muchos productos mayormente hay muchos mangos eso lo veremos más adelante en este video estamos saliendo de la ciudad de Baní todavía estamos de la ciudad de Baní pero ahí estamos ahí vemos el puente bueno que lo enfoquemos el puente emblemático histórico que ojalí se quede siempre ahí lo han dejado ahí como monumento histórico pasan vehículos por ejemplo motores pasolas personas a pie pero vehículos ya de más de dos ruedas no lo permiten que pase se ha quedado ese fue el único puente durante ese puente yo decía en un video anterior que tenía como 85 años puede tener más aún ese era el único puente hasta el año 2004 que se inaugura el otro el que tenemos ahora hotel contento en el segundo piso tenemos el hotel contento y el parador contento en el primer piso para todos los que viajan de sur a este congestión vehicular en la entrada de Baní el otro no 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 lo stupid te listo en la F